¡Suscríbete al canal! Y su papá, con quien vive actualmente, le organizó una preciosa celebración, con una fiesta bastante privada, debido por supuesto al malestar que estamos viviendo y a los protocolos sanitarios que debemos seguir. Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, fue el encargado de llevarle diversión a los invitados, entre los cuales se encontraba Verónica del Castillo, la hermana de la actriz Kate del Castillo. Con solamente sus amigos más cercanos, las mañanitas y un riquísimo pastel, fue como Emanuel celebró su cumpleaños número 6, en la casa de su papá Giovanni Medina. A través del programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein, se dio a conocer que Ninel Conde tenía la oportunidad de llamarle a su hijo para poder desearle un feliz cumpleaños, al menos a través de videollamada. Y aunque suene bastante simple, este sería un enorme regalo de cumpleaños para Emanuel, después de que ha estado alejado de su madre durante varios meses. Ninel Conde no tuvo que solicitar un permiso especial para esta videollamada, ya que la idea inicial fue de Giovanni Medina. La expareja de Ninel Conde quería que la actriz le hablara a su hijo en su cumpleaños, para que pudiera al menos tener este encuentro virtual. Por otra parte, cabe recalcar que Ninel Conde en redes sociales no dijo absolutamente nada. Durante este año 2020, hemos visto que Ninel Conde ha publicado mensajes o videos dedicados al pequeño, diciéndole que lo extraña mucho, que lo ama, que pronto se van a volver a ver y mil cosas. Pero en esta ocasión, en su cumpleaños, ella no lo felicitó, ni siquiera le puso una historia para que durara 24 horas. Además, últimamente la cantante solo ha publicado fotografías de ella, y una que otra imagen en la cual promociona la obra de teatro en la cual está trabajando, llamada A Oscuras me da risa. De ahí al más, parece que Ninel Conde como que ya se rindió con Emanuel, y ya ni siquiera lo menciona. En otro tema, a través de una entrevista, Ricardo González, también conocido como el payasito de la tele, confirmó que al festejo no asistió a Ninel Conde. Pero él desconoce si esto pasó porque ella no estaba invitada, o si estaba ocupada y no pudo asistir. Pero algo que se agregó es que en estos temas, el pequeño no debe de estar involucrado. Pues el de donce, el problema que puedan tener es el problema de Giovanni y de Ninel. Muchísimo se ha criticado a Giovanni Medina por haberle quitado su hijo a Ninel Conde. En este caso hay personas que opinan de todo. Hay muchos que dicen que Ninel Conde tiene la razón, otros que Giovanni la tiene. Pero de que Ninel Conde no ha tenido la oportunidad de convivir con Emanuel, de estar con él, de tan solo de verlo crecer, eso podemos decir que sí es cierto. Pero en esta ocasión Cepillín dio a conocer su pensar, diciendo que para él Giovanni Medina es un muy buen padre, un súper padre. Pero también agregó que Ninel es una muy buena mamá, que a final de cuentas su hijo era fruto del amor. Del amor que se tuvieron en algún momento. Cepillín aclaró que Giovanni Medina le ha dicho a Ninel Conde que ella tiene la oportunidad de ver al niño, no solamente un día, sino todos los días, pero que tal vez Ninel por su trabajo no puede asistir, que ella no puede estar siempre ahí presente con él, todo lo contrario a Giovanni Medina, ya que Cepillín comentó que él todo el tiempo estaba con Emanuel. Sobre el festejo, uno de los payasos más famosos comentó que hubo pocos invitados y que aún así se tomaron en cuenta las medidas de seguridad por la situación actual. Es más, hasta Cepillín con sus hijos estuvieron regalándole cubrebocas a todos los niños. Cepillín terminó esta entrevista platicando acerca de la fotografía que está circulando en redes sociales, en donde vemos parte del festejo de Emanuel. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Ninel Conde no haya felicitado a su hijo Emanuel en redes sociales? ¿Qué opinas de las declaraciones de Cepillín? ¿Crees que él como invitado que estuvo ahí presente en la fiesta, pudo ver que efectivamente Giovanni Medina es un excelente padre y que simple y sencillamente no quiere decir nada malo de Ninel Conde o de plano no quiere tomar bandos en esta situación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.